¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Eduardo Rodríguez Choliti. Comenzamos. La Contraloría General de la República citó a los dirigentes de oposición Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado y Julio Borges, tras inconsistencia en la declaración jurada de patrimonio. El Contralor de la República, Manuel Galindo, puntualizó que Capriles, Machado y Borges deberán explicar la irregularidad que existe en cada declaración jurada. Desestimó la publicación de una nueva lista de políticos inhabilitados de cara a las elecciones parlamentarias de este año. Solo 20% de las unidades de transporte de la Universidad de Carabobo se encuentran operativas. Conductores iniciaron un paro exigiendo la recuperación del parque automotor. En el estado Nueva Esparta, el Partido Socialista Unido de Venezuela postuló sus candidatos en las elecciones internas de cara a las parlamentarias. El gobernador, Carlos Mata Figueroa, aseguró que demostraron estar más unidos que nunca. La falta de materia prima y los cortes de servicio eléctrico afectan la producción de las industrias y generan problemas de abastecimiento. Así lo afirmó Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria. La directiva del Consejo Nacional Electoral instala este martes un ciclo de conferencias sobre el control de financiamiento político electoral organizado por el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Médicos del estado Lara protestaron a las afueras del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto por falta de pago e insumos. Dos niñas murieron por inmersión cuando se bañaban a orillas del lago de Maracaibo. Otros cuatro niños lograron sobrevivir. Siete personas perdieron la vida por hechos de violencia en el estado huárico. Uno de los casos fue el de un joven de 23 años de edad quien se encontraba en compañía de su hija de dos años cuando lo interceptaron y abrieron fuego en su contra. La Agencia de la ONU para los Refugiados situó en 800 la cifra de migrantes muertos en un naufragio en el mar Mediterráneo este domingo. Los 28 supervivientes del siniestro llegaron a un puerto al sur de Sicilia, Italia donde el capitán del barco fue detenido. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, encabezó una misión comercial en Cuba en el marco del restablecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y la isla. La Corte Criminal de El Cairo condenó a 20 años de cárcel al expresidente egipcio Mohamed Mursi por la muerte de manifestantes en 2012. Siguen los reconocimientos para Noticiero Benevisión. En esta oportunidad nuestra compañera Andrina Yepes recibió el premio Ángel de Venezuela en su cuarta edición por su excelente labor con la campaña El Buen Venezolano. Excelencia es lo que califica la ponencia de las fuentes especializadas dictada por nuestra compañera Elianta Quintero durante el diplomado Balance y Equilibrio Informativo que realiza la Universidad de los Andes con el apoyo de Benevisión. En Deportes veremos que Luis Valbuena continúa inspirado en las grandes ligas mientras que esta tarde se definen los dos primeros clasificados a las semifinales de la Liga de Campeones. También revisaremos los resultados de la NBA y les contaremos que Michael Melamed culminó el Maratón de Boston. Todos los detalles en la emisión meridiana. Amigo, buen día para todos en Estrenos y Estrellas. Les comentaremos que Patricia Velázquez confirmó su relación amorosa con la hija de Giancarlo Simancas mientras que Julio Iglesias recibirá diploma honorífico. Todas estas y otras informaciones, por supuesto, se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Yolimar. Igualmente para Tony Chitadino. Amigos, estamos listos para regresar en breve. Hoy con la cumpleañera, Andrina Yepes. Tenemos torta. La soplamos. Sus velitas después del noticiero. Está de cumpleaños, así que está dispuesta a recibir todos los regalos que ustedes tengan a bien. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Regresaremos para nuestra emisión meridiana.